¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Michel, vaya a la torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el PM se cargue! ¡Estamos rodeados! ¡No consigo fijar! ¡Dispare a los drones! ¡Nos están acribillando! ¡Demasiados daños! ¡BM al 50%! ¡BM cargado! ¡Dispárelo! ¡Dispárelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!